Turki Al Alchik le manda mensaje a Canelo Álvarez, si es inteligente aceptará mi oferta para pelear contra Crawford, dijo. Así es, Turki Al Alchik afirmó que le hizo una oferta a Saúl Canelo Álvarez para que pelee con Terence Crawford y advirtió que si Saúl es suficientemente inteligente, aceptará dicha oferta. Presente en Los Ángeles en la cartelera de Terence Crawford contra Israel Madrimov, le preguntaron al jeque saudí si tiene intenciones de hacer más carteleras en los Estados Unidos y la pelea entre Crawford y Canelo Álvarez es una de ellas, Turki Al Alchik fue breve pero contundente, como lo dije antes, ya le hice una oferta, dijo Turki Al Alchik durante la transmisión y si él es inteligente, la va a aceptar, aunque el entrevistador intentó darle seguimiento a la pregunta, buscando confirmación de esa pelea, Turki Al Alchik se fue para el otro lado y si Canelo no quiere, quiero a Virgil Ortiz contra Terence Crawford, dijo el jeque saudí y también quiero a Shakur Stevenson contra Julian Cepeda, pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.